Título 118 Terapia Alcohólica Después de recibir la disculpa de Thor, Peter y Tony invitaron al rey Asgardiano caído a cenar con ellos. Al principio se mostró reacio, ya que Thor ya había sido reprendido varias veces por holgazanear en el trabajo, pero pronto descubrieron que el primer turno de trabajo de Thor en el restaurante había llegado a su fin. Terminaste por hoy, cariño. Una camarera, que parecía estar mirando a Thor durante todo el día, dijo mientras salía corriendo para continuar con su trabajo. Tan pronto como Thor escuchó esas hermosas palabras, sus hombros se relajaron mientras una pequeña sonrisa adornaba sus labios. Acaba de terminar su primer día de trabajo real. Thor nunca en toda su vida había levantado un dedo para limpiar los desechos de otra persona o atenderlos de pies y manos. Él era el que estaba siendo atendido y necesitaba la limpieza, no al revés. Demonios, Thor ni siquiera ha cocinado su propia comida antes. El palacio en Asgard tenía equipos de cocineros que le proporcionarían los festines más lujosos, pero hoy lo tenían en la cocina cocinando para los mortales. No uses más esa palabra, Thor se reprendió internamente. Aunque sintió una extraña sensación de logro tan pronto como terminó su trabajo del día. Thor odiaba el momento de todos, pero lo superó y trabajó duro. Incluso después de múltiples fracasos, nunca se dio por vencido. Hoy trabajé en un trabajo humano. Thor pensó mientras se sentaba en la cabina con Tommy y Peter. Me pregunto que pensaría Loki realmente te llevas bien con esos mortales, hermano Thor se rió por dentro mientras imaginaba lo que diría su hermano. Después de ordenar su comida, Peter fue quien rompió el silencio en la mesa. Entonces, escuché de la camarera que viniste aquí con un grupo de personas hace unos días. ¿Cómo los conociste? Peter pregunta, preguntándose si Thor todavía se enamoraría de Hane después de toda su intromisión. Con esa pregunta, Thor comenzó a explicar cómo fue atropellado por un automóvil al salir del Bifrost y los humanos que conoció ese día. No parecía mostrar ninguna señal amorosa cuando hablaba de Hane, pero Peter no era exactamente un experto en estas cosas. Después de comer hasta saciarse y hablar de cosas sin importancia, Tommy sugiere que salgan a beber. Tommy y Thor estaban totalmente de acuerdo, pero Peter no estaba realmente interesado. La máscara hace que comer y beber sea imposible para él de todos modos. Peter ni siquiera cenó con ellos, así que beber tampoco sonaba muy interesante. Vamos, será divertido. Tommy suplicó mientras hacía todo lo posible para convencer a su amigo Arácnido de que se uniera a ellos. Todos. Tenemos que celebrar el primer día de Thor en el trabajo de todos modos. Sí, debemos brindar por un buen día de trabajo. Thor se unió, listo para beber hasta que todos sus problemas desaparezcan. Bien, Peter estuvo de acuerdo con una gran cantidad de desgana en su voz. Sentados en taburetes en el bar de un lugar local al final de la calle del trabajo de Thor, Thor y Tommy se emborracharon mientras Peter se sentaba y disfrutaba del espectáculo. Lo tenía todo al revés. Lo tenía todo mal. Thor derrama todos sus problemas mientras bebe su doce pinta de cerveza. Peter lo observó con interés. Debido a que estaba completamente sobrio y sin alcohol, Peter se convirtió en la niñera de dos niños varones muy desnutridos. Sabes, no es malo descubrir que no tienes todas las respuestas. Porque ahí es cuando empiezas a hacer las preguntas correctas. Dice Tommy mientras bebe otro trago de tequila, de alguna manera incluso más intoxicado que Thor. Thor toma toda la sabiduría ebria de Tommy y comienza a beber otra cerveza antes de volver a hablar. Por primera vez en mi vida, no tengo idea de lo que se supone que debo hacer. Thor dice mientras mira a Peter y señala el martillo en la barra frente a él. Perdí a Mjlnir, perdí mis poderes, no puedo ir a casa y, lo peor de todo, mi padre está muerto y todo es culpa mía. Thor admite todo a Peter y Tondi mientras se bebe el resto de su pinta y golpea el vaso sobre la barra. Afortunadamente, no rompió la cosa. Lamento escuchar eso. ¿Cómo era él? Peter pregunta, sin saber cómo explicar que Odín está vivo. Al menos debería estarlo. Padre era un rey paciente, justo y sabio. Thor dice mientras mira fijamente el fondo de su vaso vacío. Si tan solo fuera la más mínima astilla del hombre que fue, entonces no estaría aquí y él no estaría muerto. Entonces esfuérzate por encarnar esas características y enorgullecer su memoria. Tu padre puede haberse ido, pero puede ser un mejor hombre para las personas que quedaron atrás. Sé un mejor hijo, hermano, persona, rey. Peter dice mientras el agarre de Thor en su vaso vacío se aprieta. No puedes volver atrás y arreglar el pasado, pero puedes avanzar y hacer un futuro mejor. Punto 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 el silencio llenó al grupo cuando Tommy tomó otro trago y también lo golpeó en la parte superior de la barra. Y es por eso que él es Spider-Man. Salvando al mundo un bastardo borracho a la vez. Dice Tommy mientras le da unas palmaditas en la espalda a Thor un par de veces. Todo estará bien, grandulón. Mi papá también está muerto. Vale, creo que Tommy ya ha tenido suficiente, dice Peter mientras se gira hacia el camarero y le entrega un billete de 100 dólares. Vamos a cortarlo por la noche. Oye. Todavía puedo, wow, Tommy se pone de pie y trata de discutir, pero pronto se marea y vuelve a sentarse. Oye, te conozco, hombre, un grupo intimidante pero borracho de lugareños ingresa al bar y uno de ellos llama al grupo de Peter. Eres el hombre araña. No seas idiota. Spider-Man nunca vendría a esta ciudad de mierda. Es solo un farsante. Otro grita lo que irrita al grupo de borrachos. A medida que el grupo se acerca, beligerante y en busca de pelea, Peter pudo oler el fuerte olor al licor que los seguía. No le gusta de dónde iba esto. ¿Crees que es divertido hacerse pasar por un superhéroe? Alguien en el grupo grita mientras rodean al grupo de Peter en el bar. Qué montón de idiotas violentos, Peter no pudo evitar pensar con una mirada molesta debajo de su máscara. No tenemos ninguna pelea contigo. Thor se vuelve y se dirige a la multitud borracha. Déjanos con nuestras bebidas y te dejaremos con las tuyas. Deberías callarte, princesa. Un borracho al azar llama a Thor. Vuelve corriendo a casa, princesita. Las palabras que iniciaron su caída en Jotunheim resuenan en la cabeza de Thor al escuchar esto. Los puños de Thor se aprietan mientras respira hondo hacia adentro. Peter mira a Thor, preocupado de que vaya a perder los estribos. Aunque, para su sorpresa, no se ve afectado por las turbas borrachas. No pelearé. Thor dice que ahora es un hombre cambiado. Déjanos en paz. Mientras Thor dice esto, Mjlnir pulsa y se enciende por tercera vez antes de atenuarse una vez más. Peter no pudo evitar sacudir la cabeza ante esto. ¿Realmente te estás preparando para dejarme tan pronto, eh? Peter pensó mientras miraba su martillo temporal. Entonces será más fácil patearte el trasero. Otro tonto dice mientras el grupo se ríe entre ellos. De la nada, Tony se pone de pie y se coloca frente a la multitud de tontos borrachos. Damas y caballeros, que comience la pelea de bar. Tony habla como un locutor en un combate de boxeo mientras enrolla su brazo hacia atrás y le da un puñetazo al tipo más cercano, dejándolo inconsciente cuando cae al suelo. Supongo que pelearé, murmura Thor, ya que no puede dejar que su nuevo amigo luche solo contra un grupo de borrachos. Los sonidos de madera y vidrio rompiéndose se podían escuchar desde la barra mientras Thor y Tony daban una merecida paliza. Peter, por otro lado, simplemente se sentó en la barra y observó la pelea. No se involucraría a menos que necesitaran su ayuda y, por cómo se veían las cosas, no tendría que levantarse. ¿Vas a ayudar a tus amigos? El cantinero le pregunta a Peter sin mucha preocupación. Estaba demasiado acostumbrado a que este grupo de idiotas locales entrara y causara problemas. No, lo consiguieron. Capítulo 119 Resaca El brillante sol de media tarde brillaba a través de las ventanas de una pequeña sala de estar. Todo el lugar estaba lleno de cajas de pizza, botellas de cerveza y vasos de chupito. Incluso algunas manchas cuestionables también podrían verse en toda la alfombra. Se podía ver a dos hombres durmiendo acurrucados en el mismo sofá, que también tenía algunas manchas. Manchas de cerveza para ser exactos. Si alguien tomara una foto y la publicara en línea, el mundo se preguntaría por qué Iron Man estaba durmiendo en los brazos de un hombre rubio musculoso. Flash de la cámara eso estaba a punto de convertirse en realidad, ya que un hombre con temática de araña azul y roja tomó la foto perfecta. Estoy publicando esto en Instagram. Peter murmura mientras lo publica instantáneamente sin una pizca de vergüenza. Es lo que se merecen. Una voz gritó desde la cocina. Al volverse, Peter pudo ver a Hanna Foster parada allí en pijama con una taza de café en la mano. Anoche, después de beber hasta la saciedad y meterse en una pelea en un bar, Thor terminó arrastrándolos para conocer a su actual interés amoroso, Hanna Foster. Y vaya que se sorprendió cuando el loco pero apuesto hombre que conoció y atropelló con su auto apareció sin previo aviso en medio de la noche, y para hacer las cosas aún más impactantes, también trajo a Spider-Man y Tony Stark. Hanna no quería nada más que echarlos e irse a la cama, pero ¿cómo podría alejar a dos superhéroes vivos? Entonces, Thor y Tony llevaron a su grupo de dos hombres a la sala de estar de Hanna, mientras Peter y Hanna los supervisaban y hacían todo lo posible para mantenerlos bajo control. Hanna no tardó mucho en acostumbrarse a la presencia de Peter y Tony, ya que estaba demasiado ocupada manteniendo intacta la sala de estar para preocuparse por nada más. Huck, mi cabeza, Tony murmuró de dolor cuando la luz de la ventana le dio en los ojos, despertándolo de su sueño de borracho. Tan pronto como Tony notó los grandes y fuertes brazos baroniles que lo rodeaban, se asustó y rodó fuera del sofá. Estallido hay, joder. Tony gritó cuando su cuerpo y su cara se estrellaron contra el suelo. Sol de la mañana. Peter dice en voz alta y emocionado. Huck, por favor, por el amor de Dios deja de hablar. Tony dice mientras sostiene su dolorida cabeza. Silencio, Thor comienza a despertarse de toda la conmoción. Todos ustedes, los humanos, son tan ruidosos por la mañana. Aunque Thor por lo general sería capaz de despertarse el día después de una juerga borracha sin muchas consecuencias, el rey divino de Asgard estaba actualmente impotente, por lo que sintió todo lo que Tony estaba sintiendo en este mismo momento. ¿Cómo se las arreglan estos mortales con esto? Mi boca está completamente seca y mi cabeza me está matando, pensó Thor e instantáneamente se reprendió a sí mismo por usar la palabra M. Buenos días, su Alteza Real. Hane dice lo suficientemente alto como para hacer que Thor se estremezca. Solo tenía que vengarse de todo lo que pasó anoche. ¿Lady Hane? Thor pregunta al darse cuenta cuando se gira para verla de pie en la cocina. ¿Qué estás haciendo aquí? Este es mi lugar. Ella responde y toma un sorbo de su café. Bueno, es un alquiler. Solo me quedo aquí con fines de investigación. Cierto, Thor murmura mientras se gira para ver a Tony levantarse del suelo. ¿Cómo llegamos aquí? Le estás preguntando al tipo equivocado. Anoche estaba tan borracho como tú. Tony dice mientras camina hacia las ventanas y comienza a cerrar las persianas una por una. Ah, eso es mejor. Querían que conociéramos a quien llamaron la bella doncella Lady Hane Foster, así que aquí estamos. Bebieron, ordenaron pizza e hicieron todo lo posible para destrozar el lugar. Peter dice que Tony entró en la cocina y comenzó a beber agua directamente del grifo del fregadero. Pagaré por los daños, dice Tony mientras deja de beber por un momento antes de volver a hacerlo. Sí, lo harás. Hane asiente con naturalidad. También cobro una tarifa elevada por el cuidado de los niños. Tony ni siquiera deja de beber mientras le da el visto bueno, sin importarle cuánto tenía que pagar. Tienes un niño. Thor se alarmó al instante, sin entender la broma. No, se refiere a ti ya Tony. Peter dice mientras Thor se calma. Toc toc Hane. ¿Estás lista? Tenemos que irnos si queremos tomar nuestro vuelo. La voz de un hombre llama desde la puerta principal. ¿Vuelo? Thor cuestionó cuando Hane abrió la puerta principal, y entraron su compañero de investigación, el profesor Eric Selvig, y la asistente Darcey Levis. Selvig es un hombre mayor con cabello gris, mientras que Darcey es una mujer de cabello oscuro que parecía tener unos años menos que Hane. ¿Qué diablos pasó aquí? Darcey preguntó cuando vio la sala de estar destrozada con Thor todavía en el sofá. ¿Thor? Hola y dijo Thor mientras entraban a la habitación. ¿Qué estás? Darcey comienza a preguntar, pero se detiene en seco cuando se da vuelta para ver a Spider-Man y Tony Stark parados en la cocina. ¿Qué están haciendo los vengadores aquí? ¿Cometiste un crimen? Por supuesto que no. Son amigos de Thor. Hane niega la acusación inmediatamente mientras señala a Thor. ¿Qué? ¿El loco que atropellaste con tu auto es amigo de Spider-Man? Darcey dice con absoluta incredulidad. No estoy loco, refuta Thor mientras se pone de pie y camina hacia la cocina, tomando el lugar de Tony en el fregadero mientras bebe la mayor cantidad de agua posible. Mientras todos se acomodaban y Darcey obtenía sus autógrafos, Selvig habló. Hane, a menos que quieras quedarte en Nuevo México, tenemos que tomar un vuelo. Dice mientras señala su reloj. ¿Te estás yendo? Thor pregunta después de que Tony explicó que era un vuelo. Sí, esos hombres de negro, sean lo que sean. Se llevaron toda mi investigación e incluso si me quedo para tratar de reconstruir todo desde cero, simplemente vendrán y se lo llevarán todo de nuevo, Hane dice con tristeza mientras mira fijamente su taza de café. ¿Te refieres a escudo? Pregunta Pedro. Creo que así es como se llamaban a sí mismos. Selvig dice asintiendo. Puedo recuperar tu investigación por ti, pero tendrás que perder tu vuelo. Dice Peter, obteniendo una sonrisa feliz de Thor, quien no quería que Hane se fuera. ¿Realmente puedes hacer eso? Hane pregunta con esperanza. Claro, conozco al gran jefe de Shiel, así que puedo llamar y preguntar. No debería tener ningún problema con que recuperes tus cosas. Peter dice mientras saca su teléfono y le envía un mensaje de texto a Fury y recibe una respuesta solo unos segundos después. Allí, dijo que hará que algunos hombres traigan tus cosas a tu lugar de trabajo más tarde hoy. Eso fue fácil, murmura Darcey. Él es Spider-Man, dice Tony mientras abre el refrigerador y comienza a buscar algo de comida, pero no encuentra nada apetecible. Él podría llamar a cualquiera y pedirle un favor y lo más probable es que le digan que sí sin pensarlo, pero basta de eso. Necesito comida. Sí. Yo también podría ir a un festín, amigo mío. Thor estuvo de acuerdo ya que estaba en la misma posición que Tony. Después de decidir quedarse y cancelar sus planes de vuelo, todos decidieron salir y comer algo, ya que tanto Thor como Tony tenían resaca y hambre. Mientras comían en el mismo restaurante una vez más, algunos personajes extrañamente vestidos se abrieron paso por la calle. Cuatro imponentes guerreros con intrincadas armaduras asgardianas caminaban por el centro de la carretera, obstruyendo el tráfico a lo largo del camino. Aunque no parecían entender que lo estaban haciendo. Estos guerreros son los tres guerreros, Ogun, Fandral y Volstad, junto con la bella y letal Lady Sif. La gente del pueblo miró con asombro a los cuatro guerreros, mientras paseaban por la calle en todo su esplendor asgardiano. Un grupo de niños en un parque cercano golpea una pelota de béisbol, que casualmente rueda debajo de un automóvil estacionado. Un niño corre para recuperarlo, pero no pudo alcanzarlo por mucho que lo intentó. De repente, el lateral del coche se eleva por los aires. El niño mira con la boca abierta ante lo que ve. Volstag sostiene fácilmente el auto con una mano. Volstag recoge la pelota del niño y deja caer el auto hacia abajo, devolviéndole la pelota al niño y acariciando su cabeza. Ahí tienes, muchacho. Dice mientras se aleja con los otros asgardianos, dejando atrás a un niño sorprendido. ¿Soy solo yo, o la tierra se ve un poco diferente para ti? Volstag pregunta mientras observa los alrededores. Han pasado mil años, responde Sif mientras siguen caminando. Las cosas cambian muy rápido aquí. Te vas por un milenio y es como si todo el vecindario se hubiera ido. Comenta Volstag. Tal vez deberíamos separarnos, dice Sif, pero se detiene cuando ve una melena familiar de mechones dorados a través de una ventana cercana. Dentro del restaurante, Thor estaba comiendo y hablando animadamente con Hane, haciendo todo lo posible para cortejarla cuando de repente alguien golpeó la ventana a su izquierda. Girando la cabeza, el grupo vio lo que parecían ser una especie de cosplayers afuera saludando a Thor con una sonrisa en sus rostros. Mis amigos. Capítulo 120 Destructor. Asgard, Loki está de pie con Gungnir en la mano, observando su reino desde uno de los muchos balcones del Palacio Real de Asgard, cuando un guardia Einerhar se le acerca rápidamente, sin aliento por correr por los pasillos del palacio. Los Einerhar son un grupo de guerreros asgardianos que sirven como ejército de Asgard y son la clase guerrera de su sociedad. Tienen la tarea de proteger a Asgard y sofocar los conflictos dentro de los nueve reinos. Mi señor, los tres guerreros y Lady Sif han desaparecido. El guerrero acorazado afirma. Los ojos de Loki se estrechan hacia el puente del arco iris en la distancia, sabiendo exactamente quién es el responsable de esto. Reuniendo a algunos soldados, el rey de Asgard se dirigió directamente al principal sospechoso. Acercándose a Indar y en el puente del arco iris con un pequeño ejército de guardias Einerhar a sus espaldas, Loki se para amenazante ante el guardián de Asgard que todo lo ve, quien ni siquiera se inmuta al ver las fuerzas que lo rodean. Dime, Loki, ¿cómo metiste a los Jotun en Asgard? Eindar pregunta en un tono acusatorio. No tuve nada que ver con el intento de robo de la bóveda de armas. Aunque hay caminos secretos entre mundos a los que incluso tú con todos tus dones eres ciego. Por supuesto, ya no los uso, ahora que estoy rey. Loki dice con sinceridad, sabiendo que no le creerían. Y como rey, digo, por su acto de traición, está relevado de sus deberes como guardián de Asgard. Su ciudadanía también ha sido revocada. Entonces ya no necesito obedecerte. Eindar levanta su enorme espada y avanza hacia Loki. Antes de que pudiera acercarse demasiado, el ejército de guardias golpeó el suelo con las culatas de sus lanzas y rápidamente las apuntó en dirección al antiguo portero al unísono. Aunque esto hace que Eindar detenga su avance, la mirada confiada en sus ojos de águila no disminuye ni por un segundo. No queriendo perder a ninguno de sus hombres en una pelea con uno de los guerreros más hábiles de Asgard, Loki extiende ambas manos y agarra algo invisible que flotaba en el aire frente a él. A medida que se desvanece rápidamente, Eindar se sorprende al ver que el cofre de los antiguos inviernos aparece en las manos de Loki. El color azul se desliza de sus manos y sube por sus brazos, mientras Loki abre la tauda hacia Eindar, quien está parado en el centro de docenas de lanzas. Desde el interior del ataúd, se desata el infierno. La furia en el ataúd se desata instantáneamente cuando sus vientos gritan. El hielo, la nieve y la oscuridad vienen volando directamente hacia Eindar. Un escalofrío helado cubre su cuerpo, congelándolo de forma lenta pero segura. Los guardias evitan que avance mientras el ataúd congela por completo a Eindar en una estatua de hielo viviente. Puede volver a sus deberes. Loki ahuyenta a los guardias mientras cierra el ataúd y lo desaparece una vez más. Cuando los guardias huyeron, dejando solo a Loki y un Eindar congelado, Loki inserta a Degungnir en el panel de control del observatorio y abre el Bifrost. Con un solo gesto, el destructor aparece ante él, un resplandor ardiente se eleva dentro de él, mientras gira su cabeza hacia su rey. Asegúrate de que mi hermano idiota y sus amigos no regresen. No puedo permitir que arruinen mis planes. Mis amigos. Thor felizmente sale corriendo del restaurante para saludar a sus camaradas. Peter lo sigue con Tom y siguiéndolo de cerca, ambos interesados en conocer a los guerreros 3 y Sith. Especialmente cuando descubren que Peter tiene todos los poderes de Thor. No lo creo, ¿quiénes son? Él no puede haber estado diciendo la verdad. Han y su grupo estaban conmocionados y en negación. Todavía no creían que Thor fuera el rey desterrado de una raza alienígena de seres divinos. Aunque lo creerían muy pronto. Amigos míos, nunca he estado más feliz de ver a alguien, pero no debieron haber venido. Thor dice, sabiendo que merece su exilio. Estamos aquí para llevarte a casa. Sith revela. Hane no parecía melancólica al escuchar la noticia de la partida de Thor. Quería pasar más tiempo con el gran cabeza musculosa. Sabes que no puedo. Mi padre está muerto por mi culpa. Debo permanecer en el exilio. Thor dice con tristeza, lo que hace que sus compañeros asgardianos intercambien miradas desconcertadas. Thor, tu padre aún vive. Dice Volstagg, preguntándose por qué Thor pensó que Odín estaba muerto. Pero, Loki dijo, al pronunciar estas tres simples palabras, Thor supo exactamente dónde se había equivocado. Él mintió, creer en su hermano, Loki, siempre será la mayor ruina de Thor. Thor, ¿por qué este mortal extrañamente vestido tiene tu martillo? Sith pregunta mientras señala a Peter, quien se acercó con Mjolnir en la mano. Yo. Peter dice con un movimiento de su martillo. Soy el hombre araña. Yo. Uno de los tres guerreros repite confundido. Padre colocó un, Thor trató de explicar, pero antes de que pudiera entrar, la tormenta Bifrost comenzó a formarse en la distancia. ¿Viene alguien más? Tony pregunta mientras el embudo Bifrost cae disparado al suelo a sólo 20 yardas de distancia. A medida que desaparece el embudo, aparece un gran robot con forma de armadura de metal en medio de la carretera. Después de presenciar el evento muy extraño que terminó con la aparición de un robot asesino, todas las personas en su sano juicio dentro del área comenzaron a correr y conducir en la dirección opuesta lo más rápido que pudieron. ¿Qué hace el destructor aquí? Thor exclama alarmado mientras el automata de metal avanza en su dirección. Oh, ahora esto se puso interesante, dice Tony mientras presiona un botón en su reloj. Tony nunca está demasiado lejos de su traje de Iron Man. Apenas unos segundos después de presionar el botón de su reloj, un gran misil viene volando desde fuera de la ciudad y golpea el suelo frente a él. Cuando el polvo se disipó por el impacto, Tony ya estaba vestido con su armadura roja y dorada. Cuando su máscara se colocó en su lugar, ocultando su rostro, los asgardianos a su lado no pudieron evitar quedarse boquiabiertos ante tan magnífica armadura. Mi guard ciertamente es diferente, murmura Volstad, ya que incluso en Asgard este tipo de armadura sería imposible de encontrar. Tomaré la primera ronda si no te importa. La voz metálica de Tony llena el aire. Claro, hazlo. Peter dice mientras gira a Mjolnir en la mano. Sin embargo, llamo a la segunda ronda. Todavía no he podido probar a este bebé en toda su extensión. ¿Lo tienes, webea? Tony dice mientras sus manos y pies se iluminan y dispara hacia el robot entrante. Volviéndose hacia un lado, Peter pudo ver a Thor mirando fijamente a Mjolnir. A menos que creas que eres digno, Peter comenta mientras deja caer el martillo a los pies de Thor, lo que hace que la acera se agriete en un patrón de telaraña. ¿Qué quiere decir él con eso? Uno de los tres guerreros pregunta confundido, preguntándose por qué Thor tendría que ser digno. Sonido metálico. Un fuerte sonido de golpes metálicos llena la calle cuando el puño de metal de Tony choca con la cara de fuego del destructor. La fuerza del golpe hace que el robot Asgardiano se tambale hacia atrás, pero no lo derriba. ¿Eres una pieza pesada de maquinaria, no? Tony comenta después de escanearlo y ver que no estaba vivo. Vamos a volarte y ver qué pasa. Usaré tus restos para actualizar mi traje. Mientras Tony disparaba misiles al destructor y arrasaba cualquier estructura cercana, Thor mira a Mjolnir con una mirada de incertidumbre. Después de algunas explosiones más mientras observaba las formas en retirada de los humanos débiles y asustados cercanos, la resolución de Thor creció a medida que se determinaba a luchar. Martillo o sin martillo. Poderes o no poderes. Mortal o no, Thor haría todo lo posible para proteger a estas personas. Deja esta ciudad ahora. Thor dice mientras se gira para mirar a Hanna a los ojos. Llévate a ti y a tus amigos a un lugar seguro. ¿Qué pasa contigo? Pregunta preocupada. Debo quedarme y luchar. Solo el rey de Asgard puede comandar el destructor, lo que significa que mi hermano es quien lo envió. Es mi responsabilidad, explica Thor. Antes de que Hanna pudiera replicar, Thor se volvió hacia sus camaradas asgardianos. Sigo siendo un guerrero y lucharé a tu lado. Thor exclama mientras mira fijamente a Mjolnir. Buena suerte, dice Peter, sintiendo que este es el momento en que pierde el uso exclusivo de Mjolnir. Fue bueno mientras duró inclinándose cuando Tongri choca con el destructor, Thor se acerca y agarra el mango de Mjolnir con una sola mano. Puedo hacer esto, fin del capítulo.